¡Vamos todos de excursión a la jungla! ¡Dime lo que ves! I spy, I spy, tell me what you see I see a tiger looking at me Veo, veo, dime lo que ves Veo a un tigre mirándome I spy, I spy, tell me what you see I see a bear looking at me Veo, veo, dime lo que ves Veo a un oso mirándome Vamos todos, tenemos que cruzar el puente I spy, I spy, tell me what you see I see a snake looking at me Veo, veo, dime lo que ves Veo a una serpiente mirándome I spy, I spy, tell me what you see I see a spider looking at me Veo, veo, dime lo que ves Veo a una araña mirándome Oh, no, 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 el puente se cae No, 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 no Oh, no, 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 no! Olvando, me supongo, opongo, dame lo que ves Me dice a morio I spy, I spy, tell me what you see I see a... 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 acquiredi ¡Ahhh!